Yo siempre digo una cosa muy importante, que gracias a mi experiencia en el Senado y a las Cortes Valencianas, y es que si no estamos, nadie va a hablar por nosotras. Y tenemos que, nosotras mismas, las personas con diversidad funcional, tenemos que ser las protagonistas. Pero no solo nosotras hablamos de accesibilidad y de discapacidad, nosotras también aportamos y podemos aportar en otros ámbitos, por ejemplo, en la economía, en la transición ecológica también, claro que sí, un tema fundamental en el transporte ferroviario, en las infraestructuras, todo eso también nos interesa y nos afecta también.